¿Qué espera un concejal y a qué cree que debería abocarse? Bueno, el concejal, como quien dice la palabra, de que tendría que trabajar para la ciudad, ¿no es cierto? Bueno, en Cañada de Gómez tenemos buenos concejales. Realmente es cosa que tendrían que seguir trabajando como están haciendo ahora. Bueno, obviamente a cumplir la función propia del concejal, a legislar los intereses que tienen como necesidad los habitantes de la ciudad. Un concejal tendría que hacer su trabajo correctamente, ¿no? O sea, sin importar diferencias políticas ni partidos políticos, tendría que elegir al pueblo nada más. Bueno, responsabilidad, que lleve proyectos al consejo que sirvan para toda la sociedad cañadense y que le den más importancia a la periferia, que por ahí es la que está un poquito más descuidada, no tanto el centro. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene que tener un concejal para la ciudad de Cañada de Gómez, no es cierto? ¿Cuál cree que son los problemas a resolver hoy en la ciudad? No estoy muy pensando en los problemas que tiene la ciudad. Por ahí tiene la ciudadanía algunos problemas que son históricos del país, ¿no? Por la parte económica y las disputas de trabajo. Pero yo creo que todos los concejales que han estado de una manera o de otra han cumplido con los deberes. Bueno, la verdad que el problema hay mucho, pero la verdad que son bastante lo que están resolviendo en este momento. Se está resolviendo, a comparación de otras ciudades, se están resolviendo bastante bien las cosas. Cañada de Gómez y sobre la seguridad. Tenemos un grave problema, la droga, la seguridad. La seguridad, los chicos no tienen futuro, no los veo que les importe nada, no saben hablar, no saben atender un teléfono, no saben pedir una cosa. Eso es lo que me parece. Y que no hay una especie de convivencia política. Es una carnicería en muchos aspectos. Nos estamos masacrando en ver cuál es el defecto del que está al lado en vez de juntarnos. Uno es decir, yo tengo este color político y yo tengo este otro. Pero coincidamos en que necesitamos esto para la ciudad. No porque viene de un sector, tiene que ser totalmente descartado por el otro. Creo que nos hace falta consenso y creo que eso se llama falta de madurez política. Todo, es un conjunto de muchas cosas. O sea, es seguridad, después, si la gente está tranquila, maneja con más cuidado, se porta mejor. Esto es un concepto muy largo. Y ahí, hay diversos problemas. Pero el tema del agua es el fundamental, ¿no? La seguridad, agua, muchas cosas por resolver. Así que si ellos entran, van a saber hacer las cosas bien.